¿Quieres saber cómo tener un backtone en tu teléfono? A nadie le gusta esperar, ni en los tacos, ni en las filas del banco, ni en los paraderos. Y como si eso no fuera suficiente, tus amigos tienen que soportar este sonidito cada vez que te llaman. Entonces, ¿por qué no hacer la espera un poco más entretenida, compartiendo la música que te gusta? Eso es un backtone. Cada vez que llamen tus amigos, o quien sea, podrá escuchar algo como esto. O cualquiera de los backtones que escojas de nuestra lista. Entretenido, ¿no? ¿Quieres saber cómo tener un backtone en tu teléfono? Hay tres maneras de hacerlo. La primera, marca gratis el código del backtone que más te guste. Recibirás la respuesta de opción de aceptar o cancelar. ¡Listo! Ya actualizaste tu tono de espera. También puedes hacerlo a través del sitio web de Entel. Ingresa a la web de Entel, sección Servicios Móviles, iShop, Backtones. Agrega la canción que más te guste al carro de compras. Confirma la selección e ingresa tu número móvil y clave. Confirma la compra y listo. La canción se activa automáticamente y ya puedes configurar tus backtones para los contactos que quieras. Y por último, en nuestro portal web, ingresa a la sección Música y luego opción Backtones. Elige la canción que quieras activar como tono de espera y haz clic en ella. ¡Listo! La canción se activa automáticamente. Ya lo sabes, ahora cada vez que llamen podrás compartir tu música favorita con Backtones de Entel.